Cuando las serpientes evolucionaron, hace rápido que muchos venimos de la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es, por las marcas que dejaron. 1970, 1970, 1970, 1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer y rar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Si sería el primer gato que me probaría quemando las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto o incorrecto se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año.